En la región de Los Lagos, a la fecha, se han registrado 227 incendios forestales con 686 hectáreas afectadas. Junto al trabajo de brigadas con apoyo de bomberos y ejército, ha resultado indispensable los esfuerzos por contar en la zona con medios aéreos para el combate del juego. Efectivamente, hemos tenido gran parte de la temporada dos helicópteros, uno envase en Chiloé, en Gamboa, en Castro, y el otro lo tenemos aquí en La Paloma, en Puerto Montt, abordando temas en Yanquihue y en Osorno. Pero la temporada de mayor riesgo no ha concluido, por lo tanto se recuerda que están prohibidas las quemas para el uso agrícola. Sí, absolutamente prohibido. Yo llamo a los agricultores, a la gente que vive en el campo, que se obtenga de realizar quemas de uso agrícola, que hasta el día de hoy están restringidas desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, por condiciones de clima. No ha terminado la temporada, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo llamo a la ciudadanía a ser muy cautelosa, porque cualquier quema de este tipo se puede escapar y puede producir un incendio. ¿La persona que sea visualizada y detenida incurre en un delito, director? Así es. Utilizar, realizar el uso del fuego en aquella temporada que está restringida es un acto ilegal, por lo tanto Carabineros va a proceder a detenerlo y va a ponerlo a disposición del Ministerio Público. En la región han existido incendios complejos y donde se tuvo que extremar esfuerzos por evitar que el fuego alcanzara viviendas colindantes. Uno que se desató en el sector de Chinchín Bajo a mediados de enero, fue una situación muy difícil, muy compleja, donde se quemaron aproximadamente 43 hectáreas de ulex en una zona muy compleja, porque estaba muy cercano a la zona de habitación, de población. Por lo tanto, hubo un momento donde el incendio lo teníamos controlado, donde se pasa, cruza un sector de una faja y posteriormente se dirige frontalmente a lo que son las poblaciones de Chinchín Bajo, pero gracias a la acción rápida de bomberos y de las brigadistas forestales, los pudimos detener a metro antes de llegar a las casas. Así que toda la atención que tuvimos ahí, inclusive yo estuve presente, los dos helicópteros estuvieron combatiendo, tuvimos muchas brigadas, también tuvieron muchos cuerpos bomberos. En lo que respecta a la zona centro-sur, aún existe condición de alerta roja en la octava región y focos activos en otros puntos del país, que se mantienen bajo intenso combate terrestre y aéreo.